En cuanto aparezca el oportunidad, tirar lo que tanto esperaba, contar lo que estaba guardado, encontrar aquí en el fondo nunca hubo silencio, solo que no era, solo que no era el momento, sabrá reconocer lo que viene de ella y lo que apareció después como consecuencia, encontrará el nombre de debilidad, he de decirlo, hablar es lo primero, lo que viene después, en realidad. La pudrá, per pasar encima, libre de todo peso, disfrutando de ingeniería, esperándose a lo bendito. La pudrá, per pasar encima, libre de todo peso, disfrutando de ingeniería, esperándose a lo tiempo que pasó, para empezar, para terminar, con lo que tú quieres guardar. Vieja historia, más que la pobre mujer, quizás algún día se decida, a sacarla por completo de ahí, no entrarás a lo mío, dentro del vino. La pudrá, per pasar encima, libre de todo peso, disfrutando de ingeniería, esperándose a lo vento. En cuanto aparezca ese día perfecto, saldrá temprano, recordará lo olvidado. En cuanto aparezca ese día perfecto, saldrá temprano, recordará lo olvidado. La pudrá, la pared de ingeniería, esperándose a lo que viene después, en realidad. La pudrá, per pasar encima, libre de todo peso, disfrutando de ingeniería, esperándose a lo Viene y da, esperando un solo beso La oportunidad de pasar encima Libre de todo un beso Disfrutando, viene y da Esperando un solo beso La podrás ver pasar encima Libre de todo un beso Libre de todo un beso Libre de todo un beso Ahora es otra vez Comedia empiezo Comedia empiezo Quizá Libre de todo un beso Libre de todo un beso Libre de todo un beso ¡Gracias! 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 Esa canción que sigue la quiero dedicar a todos ustedes que llegaron por acá. Esa canción se llama, ¿Cómo sé? ¡Gracias! 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 Hace tiempo que te siento cuando verás Hace algo que da sin decir Podría ser más sencillo, no es así como lo planeamos Quieres que te vienes creyendo No importa ya que no te guste Con palabras, aquí lo tienes No importa ya que no recuerdes Ya te la dices, ahí lo tienes Podría ser más sencillo, no es así como lo planeamos Quieres que te vienes creyendo No importa ya que no te guste No me la digo, aquí lo tienes No importa ya que no recuerdes Ya te la dices, ahí lo tienes No importa ya que no te guste Ya te la dices, ahí lo tienes Ahora quisiera presentar en el escenario a don Álvaro Enríquez del grupo Los Tres Esta canción es de un homenaje a José José Se llama El Triste Qué triste fue decirnos adiós Cuando no sabrábamos más Hasta la doctrina emigró Presagiando el final Presagiando el final Qué triste luz Todos se enteren Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor Se escribió para la eternidad Qué triste luz Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a ti He podido ayudarme a ti Gua, mano en la guitarra En tu amor Gua, mano en la guitarra Sin piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Álvaro Enríquez de Los Tres, un aplauso. No conoceré la cara del tiempo pasado. He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. No, 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 no. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Aparecó la vida hay que estar sortidito en mi familia. Aprender en mis brazos, sentirse en mi familia Aprender en mis brazos, sentirse en mi familia Palabras borradas, totalizadas, olvidadas Bebiendo no siempre educadas, no me he visto Palabras borradas, totalizadas, olvidadas Aprender en mis brazos, sentirse en mi familia Aprender en mis brazos, sentirse en mi familia Cuando llegue, a mi obra, me reconoce No me he visto, no me he visto Aprender en mis brazos, sentirse en mi familia 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 En que no, en que caminare Esta canción se llama Andamos Huyendo. Mejor cerrada porque luego no llega. ¿De qué andamos huyendo si no hemos hecho nada? Amigos desaparecidos, ¿dónde están para ayudarnos? No puedo olvidar mil veces mi nombre, no recuerdo. No puedo olvidar esa cara que me sigue. ¿De qué andamos huyendo si no hemos hecho nada? Somos dos escondidos en el barrio. Será mejor que me escuchen lo que hablamos. Aunque lo que decimos no es novedad. Y cada día una cara nueva que me habla de cosas que debo recordar. Y cada día una cara nueva más. No me suena familiar, debo recordar. 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 ¿De qué andamos huyendo si no hemos hecho nada? ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias, nos vemos pronto. ¡Adiós!